Muchas bendiciones, amada congregación CCI. Quiero hablarles de la importancia de lo que llamamos la declaración profética para cada año. En primer lugar, es una declaración que nace y proviene de la Biblia. No es una invención o un pensamiento personal. Es un texto revelado que Dios nos muestra como su voluntad para un tiempo y una situación específica en la que ésta se aplica. Como dice 1 Corintios 2.9 Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído, escuchó, ni han subido en el corazón de algún hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Justamente esa es la declaración que hacemos. En segundo lugar, la declaración profética es impartida al obispo de la red, quien a su vez nos la imparte a todos los pastores y a las congregaciones. Como dice Ageo 1.13 y 14. Entonces dice Ageo, que era el profeta, mire bien, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo. Mire que no fue a título personal, habló con una orden de Dios y dijo, yo estoy con ustedes, dice el Señor. Y dice luego, y despertó el Señor, el espíritu del gobernante, el espíritu de Josué, hijo de Josadá, que era sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo. Y vinieron, dice, después de esto, y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Es lo que justamente sucede cada año luego de que estamos impartiendo la declaración para nuestras vidas y para nuestra iglesia. Es dada para despertar nuestro espíritu por el Espíritu Santo de Dios, para creer y ejecutar los propósitos de Dios a nuestras vidas y en nuestro entorno. En tercer lugar, la declaración es un acto de fe en esa palabra dada por Dios para su cumplimiento. Una declaración en sí es un testimonio, es una confesión de fe en lo que creemos y estamos seguros de que se cumplirá. Como dice 2 Corintios 4.13, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, mire lo que dice, creí, por lo tanto hablé. Entonces nosotros, dice, también creemos, por lo cual también hablamos. Eso es lo que estamos haciendo. Hablamos y declaramos lo que Dios nos ha dicho para su cumplimiento. Y en cuarto y último lugar, una declaración es profetizar hacia nuestro futuro, en particular, lo que estaba previamente establecido en la palabra de Dios. Hebreos 11.20, dice así, Las cosas venideras es lo que acontece hacia el futuro de nuestras vidas y nuestras generaciones conforme a lo ya establecido por Dios en su palabra. Por lo tanto, quiero decirles, amada congregación, preparémonos con mucha fe para que con solemnidad y mucha expectativa, hacernos presentes con toda nuestra familia este domingo 31 de diciembre a despedir el año 2023, el cual declaramos año de doble fidelidad. Hagámoslo con gratitud y alegría y demos también la bienvenida al nuevo año y así lanzar nuestra declaración profética para el 2024, la cual estamos declarando que será el año de la unción de José. Les esperamos.